Mientras mi boca abatándose mi corazón dice que no Alardo de a ti conocerte y a solas contigo no estoy Soy el perfecto en mi justicia jamás he cometido error Pero por más que yo lo finja no me puedo ocultar en mi Dios En mano llevo tu palabra mas no se comprender el Señor Sabiduría a mi me sobra todo está bajo mi control En el teatro de mi vida debo reconocer el Señor Que no soy nada sin tus manos te entrego lo poco que soy A ti te doy mi ser A ti me entrego yo Cierro el telón de mi existencia y te presento a ti mi Dios Toma todo el control Que seas tu enemigo Hoy con mis manos levantadas Salvador me rindo a ti A ti te doy mi ser A ti me entrego yo Cierro el telón de mi existencia Y te presento a ti Y te presento a ti mi Dios Toma todo el control Que seas tu enemigo Hoy con mis manos levantadas Salvador me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas Mis pecados Pecados Todo rindo a ti Yo me 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 rindo a ti Mis pecados, todo rindo a ti Mientras mi boca apagatándose, mi corazón dice que no